La cumbia de la comparsita Venga los amores Porque lo de hoy es Sonidero Latino TV El más sabroso Venga la comparsita Suave De Colombia El más sabroso Vamos a verla Venga la comparsita Sabor Escúchala Sánchame el acordeón Pa' los negros de la esquina Yo les traigo este cumbión Pa' que bailen y que gocen Al compás de mi acordeón Sánchame el acordeón Mi copa del cante Carnalito del baile El más sabroso Vamos a verla Ya acordé Mucha gente no es que chica Pero siempre nos vamos a reconocer Malditos yamakashi Inducianes Enchanes que demonios Perros nájes Ojalmarco Chiquicet Carateca y tamara Sabor Sánchame el acordeón Sánchame el acordeón Baila la cumbia Cucucumbia Desde el bellocito del barrio Sambayú Donde nace la música Más perre y cabrona El más sabroso Para el tecni Se esposa la Capri Para la pejota de manzanilla Para el cape Rupi y sabroso Todos los chocos jugosos Vamos a bailar Vamos a bailar esta noche Baila la chupa Zupinina O más rojas El padrino Los muñecos de la quinta Departes Lili Mondragón Ahí va Daga y su linda Efermera La pequeña Evelin Aquelito 312 Samurai Y sin más de por vida Una, dos, tres Malditos, niños Otra vez Caparrito Bebé Lalo Vamos a bailar Ya lo dijo Baila la chupa Con Bipo Bequeta Al Miguelón Se le respeta El famoso vikingo Samurai La pequeña Yerani Para Mori Y el tocallito Samurai Juanito Gallina Vikingos De Calera Flavio Y toda la doble F El más sabroso Venga para la hermosa China Samurai Lalo Lalo J.B Para gustillos De Cristal Chiquilín Pero Minol Siempre con el Miguel El Papayor Samor Andrea Para el Bebé Venga para el Paul El Cicalio Para el Neto Samor Guillerati Venga para el Neto Y el Gato Y toda la gente Del Mercado De Unión Hasta Cana Para la banda Pacheca De La Cobacha Pichón Samor Esme Mamul Pastor Chamaco El Guarderos El Chamaco Guarderos Frank y Jesse La Pequeña Samurai Eddie Miguel El Más Sabroso Vamos a hablar José Refúbica Solidera Vamos a hablar Venga Aquí vamos Jique Fabián Y Zamora Estela Cristian Rodolfo El Pequeño Reyes Santeguito Santeguito Sanita Márquez Chiclos Donas Un pantal Manzolero Del Barrio Pancitos TV Enano La gente De Miravalle Yani Manditos Duques Gasfet Desconocidos Forever Alexito Yanji El Más Sabroso El Más Sabroso Van a la Dinastía Van a la Dinastía Para el Pirate Los Maritos Yama Casis El Plasimir El Rodiver Dos Mujergos De La Quinta Los Mujergos De La Primera De La Cinco De La Escala Venga para El Mayo Y Los Estelares Del Sabor Venga Sebastián Para El Patrón Y El Moreno Llego El Barquero Y El Moreno Del Barrio Del Parral Van a la Dinastía Dona El Mayo Y Huesos De Guamantla El Manten Oscar De Perote González Reyes Carpinteros Veintipiros Pocoyo Peño Y Gami Siempre Con el Siguen El Más Sabroso Y La Gensable 77 Plus El Pericle Chinito Jerry Y a Los Gorditos Sencillo Atriancito Ternura Para El Coche Yona Pablo La Ruperto Para El Pablo El famoso Umbra Hasta el Cien Vamos a ver esta noche Sayuri La Hermosa Di Que 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 Sala Bonito Libre Montagón Que Que Vamos a ver Que bonito Vamos a ver De Colombia Venga de Colombia La Comarquita Sala Bonito Sala Sabroso Loche Perrona Loche Sabrosa Siempre la voz más cabrona Increíble de Sochi Jomis Amor Fanny Tiene la chenita Tlaxcalita La Grifa Y corregir las escaleras Selectos Amor Ceci Jomis Sanita Sanita Márquez Sala Fortaleza De Nacigo La Nueva Era De Tijuana De Tijuana Y Nueva York Longo Independientes De La Tres El Pimor Y Bese Yobas Taracón Miguelón Japones El famoso Tiburón En el cielo La banda padrona De Nacigo El Eduardo El famoso Niño Samor Susi Las naciones SJT La S Valrubet El Caguón Corteseda El famoso Niño Zona Es un pueblo Atreveso Para Malditos Infernales Pequeñas Infernalitas Producciones Cotorritos El famoso En el lujo Pitufo El Conchambre El increíble Sonido Samurai Otro Agua de Agua de Coco Abra a su lado Que llegó El barrio Más loco Malditos Infernales Para Johnny Su hermosa Michelle Españales Jessy Y Nick Véngase una especial Para Ángeles Escobar Allante Escobar El audio La música Y el sabor Bueno Bueno Está pidiendo Bastante Con mucha Existencia El tema Del señor Frankie Ruiz El papá De la salsa Venciéndote De la salsa De la salsa